Tantos problemas que me rodean la vida Vida adictiva, problemas a diario en la casa y en la calle Puto si quiere que se cale, pues que le batalle La jefa me regaña porque me visto guango tumbado Me dice que soy un drogadicto Hay tantos problemas que escribo en temas Relatando mi vida en cada canción Hay una adicción, le escribo de corazón Porque eso me apasiona, desde que estaba morrito Eso me emociona, mi forma de expresarme Pero a todos la envidia les sale Porque uno si suena, cuando no grababa Nadie me pelaba, ahora que ya grabo Quieren hacer colabo, vos tienes que sudarle Desde el 16 intentando cantarle Al micro yo intento rapearle Porque hay tantos problemas que la vida no me interesa Hay mucha amenaza que tantos me intentan tumbar Con un cigarro me quieren comprar No salgo en la tele, tampoco firmo papeles A veces la vida ya no me interesa Pero por mi jefa mi vida se expresa Hay tantos problemas que me rodean la vida Día a día saco otro tema Por mi vida dura Sale este dilema, no hay perro al que yo le tema Hay tantos problemas que me rodean la vida Día a día saco otro tema Por mi vida dura Sale este dilema Porque ella le reza, le pide adiós Espero que por mi guero escuchen mi voz Mi jefe se alejó en la noche Un puto me lo arrebató Es que llevo mi vida dura En nadie hay que confiar Que mi sombra me puede traicionar Escribiendo mis temas me puedo desahogar Si me hundo le puedo nadar Por mi sueño yo voy a luchar Jamás voy a cambiar No me haré un crecido Tampoco un lucido Jamás seré llevado por la fama Humildad me la enseño mi mamá Desde morrito siempre la practico En cada letra yo si me explico Por mi México querido Yo le sigo metiendo los huevos Siempre le echo empeño Todo lo que digo lo siento en el pecho De corazón le rapeo Hay tantos problemas que me rodean la vida Día a día saco otro tema Por mi vida dura Sale este dilema No hay perro al que yo le tema Hay tantos problemas que me rodean la vida Día a día saco otro tema Por mi vida dura Sale este dilema Hay tantos problemas que cargo en la cabeza Que me rodean la vida Que me rodean la vida Mi vida dura Solo tiran Sin importar lo que digan M1 bien firme Luchando en la vida 2017 Siguiente M1 good M1 good M1 sorry Gracias por ver el video.